Hola mis sopitas, bienvenidos a un nuevo video, esto que ven aquí es un panetón y compartiré esta receta con ustedes, así que iniciemos Empezamos tamizando la harina de trigo, recuerden en la descripción del video les dejaré las cantidades Realizamos lo mismo con el polvo para hornear, revolvemos un poco y agregaremos un huevo, mantequilla y la cáscara de un limón rallada, eso le dará un sabor especial, amaceramos con los dedos y continuamos El azúcar le agregamos y mezclamos poco a poco con la leche, puede ser medio litro o menos y continuamos mezclando para irle dando una consistencia cremosa a este ponqué Batimos rápidamente hasta que nos quede en este punto como lo están viendo A esta mezcla también le puedes añadir vino de uva, lo importante es que la mezcla quede cremosa y suave Continuamos agregando los frutos secos, yo le agregué frutas cristalizadas, si lo desean pueden agregar uvas pasas o almendras Alistamos un molde pintado de mantequilla y agregamos la mezcla, la vamos a nivelar con los dedos o dándole unos golpecitos La decore con queso y frutas cristalizadas y queda lista para hornear, recuerden recalentar 20 minutos antes el horno a 180 grados centígrados o 90 grados Fahrenheit Después de 20 minutos hacemos la prueba con un cuchillo mesero de esta forma y miramos que salga limpio y si sale untado aún no está lista Después de dejarlo 10 minutos más en el horno volvemos a hacer el mismo procedimiento y notamos que el cuchillo ha salido limpio Lo dejamos enfriar por 10 minutos y lo desmoldamos y vean que hermosa creación de panetón al estilo de Lady Opita La mayoría lo elaboran como un pan, les aseguro que de esta forma no se van a arrepentir Su textura es muy suave y por supuesto exquisita El saludo especial es para estas bellas personas, agradezco inmensamente el apoyo que me brindan y por ser parte de esta pequeña familia La acompañaremos con un vinito del que nos quedó en las anchetas de la navidad Bueno mis opitas, espero que este video les haya gustado, gracias por haber llegado hasta el final No olviden compartir, soy Lady Opita, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video Bye